buenos 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 días hoy domingo 25 de agosto estamos entrando la recta final del año 2019 hoy me toca 25 kilómetros estoy preparando tres medias maratones para este lo que queda de año la media maratón de sauconi media maratón de viña y la media maratón santiago rock hoy está nublado pero no está haciendo tanto frío 14 grados la humedad por debajo de 60 sea ideal para correr ideal ideal usualmente para estas carreras largas lo que hago es salir desde mi casa vivo cerca de la de la cordillera en la montaña por aquí por el barrio o es subida pues baja pero son pendientes muy muy pronunciadas entonces cuando tienes que hacer un trabajo de mantener un ritmo es complicado porque en la bajada ok pero en la subida y no es una subida no es la señora subida entonces lo que hago es planifico salir desde la casa bajo a la ciudad y allí el terreno un poco más amigable también hay ocasión que corro abajo en la ciudad pero cuando son carreras largas por encima de 20 25 28 30 me aburre hacer esos circuitos tipo luz entonces prefiero salir de la casa maria le salió adelante pero conseguirla como en el kilómetro 18 o antes amigo y esta es una recomendación cuando salgo a correr planifico mi ruta con anticipación y trato que esa ruta pase por sitios donde pueda reaprovisionar me de agua y por supuesto en caso de que haya una emergencia en caso de que me sienta mal bueno pueda tomar un taxi un autobús también por sitios que me motive donde hay otros corredores sitios agradables a la vista y así cuando van a ver que tengo 20 me faltan 5 y se hace el entrenamiento más llevadero un poco menos de 3 kilómetros para meterle el cambio de ritmo así que o explicarles lo siguiente uno de los errores más comunes que cometemos los corredores novatos y con ciertas experiencias es no saber administrar los ritmos de entrenamiento entonces salimos hace un largo que debería ser a easy pace nada salimos a darle todo amigos y es un error porque porque el entrenamiento para las carreras de forma tienen como objetivo modificar ciertos valores aeróbicos y anaeróbicos en el corredor para lograr eso se deben hacer ciertos trabajos que ayuden al refinamiento de sistemas musculoesqueléticos sistemas respiratorios eficiencia cardíaca etcétera 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 entonces hay un libro que a mí me encanta muchísimo que es el de Fitzgerald 80-20 él sostiene al igual que otros entrenadores que el entrenamiento debería ser 80% componente de entrenamiento suave y 20% velocidad explosión generalmente las carreras largas tienen como objetivo acariciar el umbral aeróbico practicar la hidratación ajustar el sistema músculo esquelético entrenar el músculo mental entonces salimos esos largos vamos a ver qué tiempo hago para ver cómo estoy amigos muy mal que por una subida voy a controlarme para no disparar el ritmo cardíaco pero bueno les prometo que les voy a hacer un vídeo cuáles son conceptos y si pese steady pace recovery pace pero hoy lo que le quiero decir que el easy pace hay varias teorías todas funcionan en relación a cómo calcular tus pasos de entrenamiento pero hoy lo que te debería ser un coach para un corredor novato es ponerlo en forma ponerlo en forma para correr antes de inventar cualquier otra cosa una vez que esta persona esté en condiciones para calcular sus pasos de entrenamiento pudiera usar la técnica de medirlo en una prueba esta prueba puede ser un 5k también pudiera ser la milla mágica de de Greg Macmillan y eso le dará un tiempo de referencia y sobre ese tiempo se construye por lo menos tres diferentes niveles de entrenamiento otra técnica otra técnica es en base a ritmo cardíaco fórmula ritmo cardíaco máximo y se calculan las cinco zonas básicas para un atleta y sobre esas cinco zonas se planean los entrenamientos una de las que más me gusta a mi trabajar es aquella en la cual se le hace una prueba al atleta y luego en base a los resultados de esa prueba hay tablas de referencia Greg Macmillan el profesor Jack Daniel son entre otras las que me parecen una muy buena referencia realidad bueno y que es lo que dicen esas tablas estos profesores se dedicaron a recoger horas y horas de entrenamiento en atletas de diferentes niveles y cruzaron esa edad ritmos cardíacos pace velocidad y entonces allí con el resultado que tenga el atleta en la prueba uno se va a la tabla de referencia y le dice por ejemplo un atleta que corrió los 10k en 45 minutos cuál debería ser su bici pace cuál debería ser su ritmo sugerido en los intervalos velocidades etc pero una referencia muy 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 buena es que el easy pace vamos bien porque me quedo en kilómetro y medio para meterle candela entonces una buena referencia para el easy pace es que el easy pace tiene que ser un minuto y medio dos minutos por encima de tu paso objetivo yo personalmente pienso que eso puede ser hasta tres minutos porque allí te estás metiendo en un ritmo suave todas tus fibras musculares se están ajustando tu sistema respiratorio se está puliendo y el gran músculo el corazón está fortaleciendo tu sistema respiratorio y el gran músculo te está es que el tipo te va a ser es que el tipo te va a ser y el tipo te va a ser que te va a ser por el tipo Vamos, que quedan solo 5 Vamos Sí, 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 25 kilómetros Wow, me regalé un kilómetro de cool down porque ya en el 24 venía un poco cansado Bueno, 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 aquí es sin batería en la GoPro 25 kilómetros hoy día domingo, completo mi semana de 60 kilómetros, más nada ¿Cuál es el balance de hoy? Ah, no, logré mantener el paso por 14 kilómetros Ya en el 15 me regalé un cool down, honestamente venía un poco cansado No sé por qué, porque la ruta era un poco amigable, pero bueno, balance positivo Un poco de tensión en los gemelos, tengo que estirar bien, refrescar los niveles de energía Terminé un poco agotado, 25 tampoco es que es una carrera corta, es una carrera intermedia Pero niveles de energía un poco bajos, tengo que revisar mi carga previa, tengo que también Revisar un poquito mi comida del día anterior y meterle un adicional Pero el resto positivo, buenas sensaciones, una tremenda buena vibra La María Alejandra terminó también su carrera de 25, está por ahí en el carro, le fue muy bien No me ha dado detalles, pero nada amigos, espero que este video les haya gustado Espero que este video los siga motivando a la actividad física y a los que no A los que no, nada, que se animen, que se pongan esos zapatos, que salgan a caminar, que salgan a correr, que salgan a meterle años a su vida Bueno, que tengan una feliz semana y les envío un caluroso saludo desde la ciudad de Santiago de Chile Looney for Fitness ¡Gracias!